Con la finalidad de promover la cultura testamentar en el país, la Secretaría de Gobernación, Gobiernos Locales y Notariado Mexicano, lanza la iniciativa anual Septiembre-Mes del Testamento. ¿Usted ya tiene el suyo? Es un trámite sencillo. En realidad, cualquier persona mayor de 16 años puede tramitarlo, siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. De no ser así, se necesitará un testigo o tutor. Por lo regular, solo se necesita una identificación oficial con fotografía. Si aprovechas el mes del testamento, que es septiembre, lo podrás adquirir hasta con un 50% menos de su costo real, mismo que puede variar según la entidad federativa. Hacer un testamento es un acto de responsabilidad para mantener la armonía y seguridad de la familia y evitar posibles conflictos legales a tu muerte. Los testamentos se clasifican en cuatro tipos. El público abierto, que es el que se otorga ante notario público. El público cerrado, que es el testamento o el sobre que lo contenga deberá estar cerrado o sellado. El público simplificado, en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado para vivienda, donde se establece a los herederos. Y el hológrafo, escrito de puño y letra del testador. Aunque su efecto y alcance no se validará si no están depositados ante una autoridad competente. Cual sea la elección del ciudadano, es una previsión que otorga tranquilidad a las familias y evita conflictos a futuro. Mirel Villegas, Meganoticias.